Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 No, pues tenemos todos los videos que ustedes nos han hecho hacer Tenemos obviamente fotografías de todos los trabajos que han estado haciendo por parte de la fiscalía de una manera arbitraria, de una manera con sobrefuerza, todas las molestias que han generado Y por supuesto todavía sumado a esto pues ellos nos envían a vía correo oficial pues un documento en el cual nos dicen que no nos van a entregar las carpetas, recuerdan esa carpeta, esa imputación famosa que esa misma semana iba a quedar dicho por el propio fiscal Núñez, pues resulta que llevamos ya dos meses y no queda Pues bueno ahora ellos para no entregar esta denuncia que se tiene o que supuestamente se tiene pues nos dan un oficio, nos mandan un oficio en donde dice que no somos imputados Entonces si no estamos en calidad de imputados, pues que están haciendo cada una de las oficinas que están haciendo, solicitando por supuesto toda la documentación que han estado haciendo Y también, ¿no? El que nos dieron medidas cautelares en contra o a favor de la regidora Carmen Génez Entonces pues ahora sí que no hay entendimiento aquí, no hay una razón real de lo que está pasando Y aquí estamos, ¿no? Dando la cara, defendiendo a nuestro municipio de Coautla Porque no vamos a dejar que ningún ente ajeno o una fiscalía que se supone debería estar procurando la justicia, pues esté haciendo este tipo de injusticias en la ciudad de Coautla ¿Tiene tintes políticos, señor alcalde? Por supuesto, esto nos demuestra que tiene tintes políticos, hay una persecución clara, política, en contra de mi persona, del ayuntamiento y de la ciudad de Coautla completamente ¿Usted tiene referencias de quién puede ser? Tendría que ser algo muy importante, tendría que ser el Congreso, ¿no? Porque pareciera que es esa la parte, pues sabemos que el Congreso son los que están marcando pues toda esta persecución de muchas maneras, no solamente aquí con la Fiscalía Y bueno, pues esta es una más de las que tenemos que estar viendo, ¿no? Una fue el no darnos ningún recurso de este fondo municipalista que se dio a 18 municipios, al municipio de Coautla absolutamente un peso se nos entregó Y bueno, pues esto continuará por lo que estamos viendo Pero no vamos a dejar que pase esto, no podemos dejar que continúe, no podemos tener la boca cerrada y dejarlo en el aire se va o a ver en qué se puede arreglar No, tenemos que ser firmes, tenemos que hacer este tipo de denuncias hasta donde tope y por supuesto defender a nuestra ciudad de Coautla Porque por eso somos el presidente municipal y estamos en representación de todo el municipio de Coautla Justo eso, más allá del tema personal que por supuesto lo que a su derecho convenga tendrá que hacer En el tema de la administración municipal, pública municipal, ¿esta actuación de la Fiscalía de Producción genera afectaciones en el desempeño del ayuntamiento como gobierno? Por supuesto, no olvidemos que están haciendo una serie de molestias, una serie de situaciones imposibles Nadie está obligado a hacerlo imposible, nos llegan queriéndonos solicitar que no hay problema a la solicitud de importación No está no diciendo nada de bien, pueden solicitar lo que quieran, pero que lo hagan en dos horas Que nos lo soliciten para dos horas es imposible ¿Pero qué piden por ejemplo en dos horas? Además, no, no hay, tenía bueno que haces esa pregunta Se llevaron el padrón completo del previal del municipio de Coautla con todos los datos privados que eso conlleva Imagínate a qué grado estamos hablando, qué pudiera pasar, qué seguridad pueden tener los ciudadanos de sus datos privados cuando ahorita ya los tiene la Fiscalía y pudieran hacer malos. ¿Hilónicamente existe denunciación en la Fiscalía? Hilónicamente, pues eso es, ahora, ¿con quién denunciamos? Si ellos son los que fiscalizan, no podemos denunciar ya estos actos de corrupción al propio fiscal de la corrupción. Por eso es de que hemos venido aquí a la FGR, aquí a la Ciudad de México, a la Federación, a tratar, a dar todos estos testimonios, estas denuncias, van a dar estas denuncias en contra del fiscal de allá del Estado de Morelos, Juan Salazar. ¿Oye, este es contra el fiscal? ¿Se puede exceder esta denuncia? Vamos a... Vamos a... Todos los que han estado llevando a cabo esta serie de consistencias que siempre han estado a cabo de la licenciada Nadia Carina Figueroa Castro. ¿Es el ley o qué? Ese me pete, sí, por supuesto. ¿Aficionado esto estará llevando también un proceso que solicitaste en Ciudad de Policía de Juárez? Sí, por supuesto. Esto continúa y vamos a seguir trabajando en ello. Repetimos, ahí en este proceso es donde nos dan... Ellos no aceptan el que nosotros les hayamos solicitado a los jueces que vayan y que nos enseñen. Pues son así que las denuncias de las cuales el propio fiscal Núñez hizo en una rueda de prensa y que dijo que esa misma semana iba a estar judicializado el caso, por lo cual no hace. Entonces, sobre eso estamos trabajando. Alcalde, alcalde, ¿sí tiene facultades la Fiscalía General para investigar y procesar al fiscal anticorrupción? Sí, lo que nos dijeron es que sí, sí puede llegar al agravio, por supuesto, y por eso es de que la estamos aquí depositando para que se hagan todas las investigaciones necesarias y puedan jalar la juez de esta investigación hacia aquí a la Federación. ¿Por qué no presentó la denuncia a la Fiscalía General del Estado de Morelos? Porque es el que nos está justamente haciendo las investigaciones, pues estamos en el más arriba. ¿A ti no hay algo en sacerdote con el fiscal de cara a cara? ¿Ya ha mencionado algo al respecto al fiscal de Morelos? No, yo la verdad es que no tengo gusto, sé que no hayan cliente por los medios, pero yo en mi vida el fiscal de la ley. Alcalde, cuando dices que les piden información, ¿se la piden por oficio o cómo llegan a pedir la información? Porque ha habido críticas de la forma en la que opera. Por supuesto, llegan con armas largas, aseguran el lugar, acordonan el lugar, no dicen quiénes son, no vienen de parte de quién y entran, suponiendo el ejemplo, a la tesorería. Imagínate lo que son las secretarias, las contadoras en tesorería, en el cual, aunque no manejamos dinero, pero si están las chequeras, etc., pues al ver toda esta situación, todo el agravio psicológico que han tenido estas pobres señoras. De esa manera, empiezan con sus armas largas a mover las carpetas, diciendo dónde está la información. ¿Uso fue un acto de potencia, fue un acto de poder? A todas luces, exagerando la potencia, exagerando el poder. Ahora, en esta mesa, quiero dar un paréntesis, en la mesa de paz y soldados que se hizo en el estado, le comenté fue el general Zapata, el jefe de la zona 1, y el jefe, el general Antonio Escobedo, que es el jefe de la 24ª zona militar, que tiene que ver con Morelos y con diferentes municipios, con diferentes estados, por supuesto. Y le solicitamos que hiciera la revisión de la aportación de estas armas largas de fuego, que están, los que las traen, los fiscales a la conducción. Porque muy seguramente ellos no tengan por esta aportación, y bueno, se las verifican porque no pueden llegar a esta manera. Están las fotografías, están los videos que también los propios medios han ido a filmar, y la propiedad se la darían a la demanda. A ver si el señalamiento se les llevaba un parón, es muy grave. Un grave, sí. Se supone que es una prueba, pero vuelvo a regresar. Si no estoy imputado, ¿por qué están solicitando toda esta información? Se han llevado tres camiones, porque te obligan a la equilibración. ¿En qué formato? En copias. En copias. Todas copias, certificadas, y en algunos casos, no el del padrón, se han llevado. ¿Existe transparencia y se han quitado correctamente los recursos? Sí, por supuesto. Yo, repito, no estoy en desacuerdo que revisen todos los documentos que quieran revisar. Pero no de esta manera. Eso sí es lo que no puede ser. No pueden llegar de esta manera arbitraria, con exceso de fuerza, y solicitando, repito, lo imposible. Tanta copia en dos horas, pues no puede ser. Y llegan a cada una de las oficinas a la vez, llegan a la seguridad pública, llegan a la tesorería, a la oficialía mayor, etc. A predial. Y cuando usted pregunta, ¿por qué me están pidiendo los documentos? Dicen, no hay respuesta de por qué. Porque hay una denuncia, nada más, pero nunca enseñan. Te repito, al día de hoy, todavía no tenemos la denuncia a la cual tanta... Con la cual forman parte de las diligencias. Así es, tantas diligencias se han estado haciendo. Y además, lo curioso, eso es bien, bien, bien importante. Dice que no estamos en calidad de imputados. Entonces, ¿por qué están preinvestigando? Entonces, que investigan si nosotros no estamos en calidad de imputados. ¿Puede agradecer la denuncia al fiscal? ¿Quién sitio aún no se ingresó nada? Sí, ya estamos ingresando, pero bueno, ya salí por su tiempo a decidir. Pero ya lo estamos ingresando, vamos a estar viendo qué oficina. No, la sellan de recibido y ya se hace todo el imputado. Eso es otro, bueno, obviamente, lo que tiene que ser. ¿Y si te hubiera atención propia del propio fiscal general? ¿Has vido alguna respuesta de Juanjo? No, ahorita se va a ingresar en el documento la propia... ...de varias de las licenciadas de Juanjo, que estaban muy en conocimiento de este caso... ...de las Fiscalías del Estado de Morelos y que, bueno, pues iban a trabajar a favor, obviamente, de los ciudadanos. ¿Alcalde, qué cargo tiene esta licenciada? La titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción a nivel general. ¿Y ella es quien pide que se dirija el oficio de la denuncia al fiscal general? Así es, al fiscal general, no a nivel alto. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, nos hemos transmitido de la Fiscalía de la República... Gracias. 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 Gracias.